Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé en las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero Otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevó No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Oh 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 Se murió Lo hiciste sin que doliera Así de buena eres rompiendo un corazón Mi corazón que se quiebra Que lo cambie Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque mi dolor jure que aquí te espero Otra boca un beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Y se murió ¡Vamos! Y suena ¡Chimpote! ¡Claro! No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada ¡Oh! Ya entendí que no te quiero No te quiero nada ¡Oh! Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana ¡Oh! Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Y se murió Y se murió Y se murió Y se murió